El día de hoy vamos a realizar un mantelillo para el comedor y un portavasos y para empezar vamos a utilizar estos ganchitos que ustedes están observando de madera yo estoy utilizando unos muy pero muy pequeñitos y lo que vamos a hacer es empezar a sacarles el resorte ustedes van calculando la cantidad que van a necesitar para este portavasos también vamos a dibujar en una hoja de papel un círculo de 3 centímetros y empezaremos a pegar los ganchos de madera tal cual como ustedes lo están observando y también tratando de agregar poco silicón para que no se nos vaya a cargar mucho de silicón y entonces empezaremos a pegar los ganchos alrededor del círculo si tratando de mantenerlo para que no se nos vaya a desfigurar nuestro portavasos y quede como muy chueco entonces al terminar perdón de pegar este los ganchitos o de rellenar el círculo vamos a arrancar el papel y luego vamos a utilizar también revestimiento antiadherente vamos a recortar dos círculos de 4.5 centímetros y lo pegaremos en el centro de nuestro portavasos para tapar el hueco que quedó entre los ganchos ok tal cual como yo lo estoy haciendo en este momento y antes de pegar el siguiente círculo vamos a estar rellenando con el silicón caliente todos esos bordecitos que quedan y pues también terminamos como de rellenar el huequito que quedó en el centro de nuestro portavasos al terminar este paso sí y chequeando de que haya quedado perfectamente cubierto con el silicón pegaremos el otro círculo sí de manera que quede muy bien pegadito y para tapar la parte que cubrimos con el silicón entonces dejaremos secar y el resultado es muy bonito de verdad que me encanta y es muy útil para el mantelillo sí de nuestra mesa también vamos a utilizar revestimiento antiadherente como pueden observar yo estoy utilizando este estampado si es el mismo de los círculos del portavasos sí y lo que vamos a hacer es marcar un plato preferiblemente el plato que normalmente utilizamos nuestra cocina sí para luego empezar a hacer el siguiente paso en el cual vamos a utilizar como un círculo o algo que a ustedes se les facilite para empezar a hacer lo que van a observar yo agarré un sacapunta así y me di o marqué dos líneas como yo les estoy mostrando acá sí para guiarme de manera que cada uno me vaya a quedar exactamente igual o sea que no me quede uno como más grande y el otro más pequeño y esto lo vamos a hacer en todo el círculo y como siempre les digo aprovecho esta parte del vídeo para hacerte una invitación a que si es primera vez que ves algunos de mis vídeos en mi página de facebook o mi canal de youtube me sigan me apoyen dando like y compartiendo este vídeo y retomando el vídeo si les llega a pasar como a mí que en el último círculo sí o semicírculo queda un espacio muy pequeño pues simplemente lo ponen como encima de entre los dos círculos de la esquinita y lo pasan o lo marcan como yo lo hice es muy fácil no es algo tan complicado y de verdad que a mí me encantó este este mantelillo para la mesa porque cuando uno pone un plato encima normalmente cuando tenemos bebés y no se mueve para ningún lado queda fijo y me encantó esta idea que se me ocurrió con el revestimiento de antiadherente así que les invito a que lo hagan a que se animen a crear este hermoso mantelillo quedó perfecto me encantó y pues hace juego con los portavasos este es el resultado espero les haya gustado que se animen a crearlo que me apoyen dando like como ya les dije hasta la próxima mucho pero muchos besos